Cristina Fernández continúa en plena recuperación, según los escuetos partes médicos que dan cuenta de sus progresos, que siguen sin aclarar, por ejemplo, cuánto tiempo se mantendrá apartada de la primera línea política. Nadie duda de que la enfermedad de la presidenta ha sacudido el tablero político en Argentina en plena campaña electoral, pero los expertos coinciden en que es poco probable un vuelco en las revisiones legislativas de final de mes, en las que, según las últimas encuestas, el oficialismo tendrá que pelear hasta el último voto para tratar de retener su mayoría parlamentaria. Yo creo que a diferencia de lo que sucedió en el año 2011, donde ella había enviudado y ella era candidata, en este caso no va a tener mucha incidencia. En primer lugar porque ella no es candidata. En segundo lugar porque lo que ha sucedido no es nada de carácter irreversible, es decir, ni siquiera que le tenga consecuencias graves en el mediano plazo. Mientras la presidenta convalese, el gobierno insiste en dar un mensaje de normalidad y el oficialismo deja trascender la idea de que Fernández sigue al mando y puede anticipar su vuelta a la actividad. Desde aquí, desde el hospital donde se recupera Cristina Fernández, se dirige el país en estos momentos. Al menos así lo aseguran altos funcionarios del gobierno argentino que sostienen que, pese a su enfermedad, es la presidenta quien continúa al frente de los temas de Estado, arropada por un pequeño círculo de colaboradores.